Hey, no vayas presumiendo por allí Diciendo que no puedo estar sin ti ¿Tú qué sabes de mí? Hey, ya sé que a ti te gusta presumir Decir a los amigos que sin ti Ya no puedo vivir Hey, no creas que te haces un favor Cuando hablas a la gente de mi amor Y te burlas de mí Hey, que hay veces que es mejor querer así Que ser querido y no poder sentir Lo que siento por ti Ya ves Tú nunca me has querido Ya lo ves Ya ves Que nunca he sido tuyo Ya lo sé Fue solo por orgullo ese querer Hey, 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 hey Ya ves Ya ves De qué te valía por presumir Ya ves Ahora que no estoy ya junto a ti Hey, 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 hey Recuerdo que ganabas siempre tú Que hacías de ese triunfo una virtud Yo era sombra en tu luz Yo era sombra en tu luz Hey, hey, hey No sé si tú también recordarás Que siempre que intentaba hacer la paz Yo era un río en tu mar Ya ves Ya ves Tú nunca me has querido Ya lo ves Ya ves Que nunca he sido tuyo Ya lo sé Fue solo por orgullo ese querer Hey, 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 hey Ya ves Ya ves De qué te valía por presumir Ya ves Ahora que no estoy ya junto a ti ¿Qué les dirás de mí? Hey, hey Y ahora que ya todo terminó Que como siempre soy el perdedor Cuando pienses en mí Hey, hey No creas que te guardo algún rencor Es siempre más feliz Es siempre más feliz Quien más amor Y ese siempre fui yo Ya ves Ya ves Ya ves Ya ves Tú nunca me has querido Ya lo ves Ya ves Que nunca he sido tuyo Ya lo sé Fue solo por orgullo ese querer Hey, 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 hey Ya ves Ya ves Ya ves Tú nunca me has querido Ya lo ves Ya ves Ya ves Que nunca he sido tuyo Ya lo sé Fue solo por orgullo ese querer Hey, 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 hey Ya ves Ya ves Ya ves Tú nunca me has querido Ya lo ves Ya ves Ya ves Que nunca he sido tuyo Ya lo sé Fue solo por orgullo ese querer Hey, 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 hey